Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola y el día de hoy te haremos algunas cuantas recomendaciones para maximizar el tiempo de batería de tu smartphone con iOS 11. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian y hoy te presentamos un teléfono celular que también es Fidget Spinner. Además conocerás a Yashica, una cámara con rollo digital. Y te tenemos todos los detalles del nuevo BlackBerry Motion. Bienvenidos a Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Y ahora lo mismo está sucediendo con las experiencias 4D. Pues en Kickstarter llega Vortex, un dispositivo que convierte el material audiovisual en una experiencia 4D. Vayamos a conocerlo porque esas tardes de cine con tus amigos están a punto de conocer otro nivel. Posiblemente no hay experiencia más inmersiva en los videojuegos que las gafas de realidad virtual. En cuanto te las pones tienes ante ti todo un mundo virtual donde tú eres el gran protagonista. Con esto ya tienes la mejor experiencia visual y de audio, pero todavía puedes sentirte más dentro del juego con el simulador 4D Vortex. Junto con componentes de hardware simples, ¿Quién sabía que un ventilador y calentador podría ser tan innovador? La magia de Vortex está en los algoritmos patentados de reconocimiento de objetos, analizando video y audio en tiempo real. El motor Vortex luego traduce efectos en pantalla a sensaciones del mundo real, como el viento y calor. Por su apariencia podría pasar por la de un altavoz de gran calidad, pero que no te engañe, esta torre es capaz de traerte el mundo real, el ambiente del plano virtual. Una vez lo conectes detectará el título que se está ejecutando en pantalla y reacciona en tiempo real. Gracias a su algoritmo, el dispositivo sabrá la intensidad y la temperatura con la que debe proyectar el aire. Aunque también puedes regular estos parámetros, ¿para qué exagerar tanto? Piensa en la cantidad de dinero que ahorrarás en las salas 4D del cine. Si quieres tener la experiencia más intensa jugando a tus títulos favoritos, necesitarás otros dispositivos. En primer lugar, unos lentes de realidad virtual o unos HoloLens, que también son compatibles con y son algo más baratos, además de otros dispositivos como el Heartlight VR Suit. Este último dispositivo reproduce los impactos que recibe el personaje del juego en sus placas, de tal forma que tú también los sentirás, pero reducidos. Simplemente con saber, te han dado suficiente. Por lo que respecta a Vortex, no necesita ninguna integración exterior. El contenido exclusivo no necesita ser desarrollado, ni los creadores de contenido tienen que pensar en cómo los efectos deben ser percibidos por el usuario. Vortex solo funciona. Si te interesa, puedes adquirir uno desde Kickstarter por un precio de $198 dólares, con entregas para febrero de 2018. El Fidget Spinner se ha convertido en una de las sensaciones del año, tanto para los más pequeños de casa como para los mayores, que no pueden dejar de girar este adictivo artefacto que ahora se fusiona con un teléfono. ¿Cómo? ¡Vamos a verlo! El Fidget Spinner es un juguete antiestrés desarrollado por Catherine Heater, que saltó a la fama hace pocos meses, convirtiéndose en una moda a nivel mundial. Supuestamente, está indicado para el autismo. Verlo girar y escuchar su sonido suele relajar al casi el 90% de quienes lo usan. Ahora se podrá disfrutar en modo teléfono. Chile Spinner Phone es real. Este teléfono ha sido desarrollado por Chile International y no deja indiferente a nadie. El Chile Spinner Phone no deslumbra por sus especificaciones técnicas. Una pequeña pantalla con una modesta resolución de 128 x 96 píxeles, integra 32 MB de memoria RAM, más otros 32 MB de capacidad de almacenamiento y una batería de apenas 280 mAh. A su vez, solo ofrece conectividad 2G y dispone de Bluetooth, una función que permite transformar este pequeño celular en un auricular inalámbrico. Este modelo no es único, ya que hubo algunos intentos que buscaban replicar el funcionamiento del Spinner en un teléfono celular como el Snexian Rock. Sin embargo, el Chile Spinner Phone cuenta con un diseño más aproximado al insólito gadget que cautivó a niños y jóvenes, y está disponible en 6 colores diferentes, solo para el mercado indio a 20 dólares. La fiebre del Fidget Spinner parece que vuelve a las andadas. ¿Se agotará también como pasó con el Fidget Spinner normal? De acuerdo a varios críticos, señalan que parece un tanto insólito, pero que probablemente puede que sea un éxito, puesto que para los jóvenes adictos a la nueva tendencia del Spinner, realmente puede ser bastante atractivo. Así que si normalmente estás muy estresado o necesitas aumentar la concentración con el Chili Spinner Phone, podrás hacerlo, y a la vez podrás realizar llamadas o enviar mensajes de texto. Hay manchas que no se quitan, y si lo dice Homero Simpson es porque es verdad. Afortunadamente desde Indiegogo llega su solución, y bueno, también la nuestra, para esas manchas de vino, tierra y comida que no importa cuántas citas tenga con la lavadora, jamás se van a ir. Se trata de Sonic Soak, y es sorprendente. Vayamos a conocerlo y volvemos. No importa qué tan precavidos y cuidadosos seamos con nuestra apariencia, los accidentes ocurren, por lo que no podremos evitar tener manchas de lodo, vino y hasta sangre en la ropa, que al ver, lamentamos aceptar que nunca se irán. Para resolver este problema llega Sonic Soak desde Indiegogo. Se trata de un dispositivo que usa ondas ultrasonicas para viajar a través del agua y remover la suciedad de las prendas que se encuentran sucias, removiendo hasta el 99% de la mancha. Sonic Soak emite 50.000 vibraciones ultrasonicas por segundo, y no solo se limita a limpiar la ropa, sino que puede funcionar con lencería, prendas que solo se lavan a mano, juguetes, joyería, lentes, utensilios para bebés, y hasta frutas y vegetales. Emplear a Sonic Soak en el lavado de nuestra ropa trae más ventajas consigo que solo limpiar, pues usa solo el 10% de la energía que una lavadora convencional usa, y el 2% de agua para quitar la mancha. Si esta es la clase de dispositivo perfecto porque eres el viajero de la familia, estás en lo correcto, pues pesa menos de 4 onzas y mide 4.5 pulgadas. Es perfecto para llevarlo a donde sea, además es duradero gracias a su acero de grado médico. Al usarlo también es sencillo como su mecanismo, solo basta con poner el agua suficiente en un contenedor para cubrir la mancha, y después hay que conectar a una toma eléctrica el Sonic Soak, sumergir la mancha en el agua y dejar hacer su trabajo. En menos de 4 minutos tendremos una prenda impecable. Es un poco ruidoso, pero no es nada a lo que no estés acostumbrado. Sonic Soak sigue buscando fondos en Indiegogo, donde puedes encontrar preventas desde los 125 dólares. ¿Qué pasa si juntas al fantasma de la ópera e inteligencia artificial? Un robot bastante perturbador que lamentablemente no solo se quedará en tus pesadillas. Bueno, el punto es que esta creación está destinada a la educación y entretenimiento con relación a la robótica e inteligencia artificial. Vamos a conocerlo. Vemos a la inteligencia artificial como algo muy lejano e imposible de aprender debido a todo lo que conlleva su desarrollo. Un proyecto de Kickstarter pretende que esto cambie. Creo Code Nova es un robot con inteligencia artificial basada en Arduino que viene con todo lo necesario para que los usuarios creen su propio robot de inteligencia artificial y lo controlen según lo deseen, y en el camino practiquen sus habilidades con el código. Este proyecto también es una excelente manera de comenzar a programar y aprender cómo funcionan ciertos sistemas eléctricos, procesamiento de imágenes y hasta la teoría del control. Esto es necesario para el funcionamiento de Nova, puesto que se destaca por el reconocimiento facial que ofrece, identifica colores, mide distancias y se mueve de acuerdo a cinco diferentes axis, pero si lo deseas también puedes manipularlo con un joystick. Una de las asombrosas ventajas de Nova es que es de código abierto. Una gran cantidad de sensores puede ser modificada para añadir nuevas funcionalidades como reconocimiento de voz, puntería e incluso movilidad. Los usuarios pueden añadir bocinas, micrófonos y conexión Bluetooth para sus propios fines, lo cual es genial. Si buscas un regalo perfecto para ayudar a la educación o entretenimiento de alguien, Nova es ideal, ofrece herramientas para los principiantes y bastantes opciones para los profesionales. Este proyecto aún se encuentra en Kickstarter buscando fondos para su realización. Por el momento se puede adquirir un paquete con un precio de 180 dólares con entregas para el próximo año. La más reciente función de Snapchat quiere mantenerte informado mientras compartes fotos en la popular red social. Desliza hacia arriba en cualquier Snap que diga more o más y empezarás a ver Context Cards o tarjetas de contexto, las cuales te pueden mostrar información básica acerca de un restaurante o tienda cercana como reseñas y el mapa para llegar ahí. En el futuro, Context Cards incluirá datos de una serie de socios como TripAdvisor, Foursquare, Michelin, Goop, Uber, Lyft, OpenTable, Resi y Book a Table. Algunas ubicaciones tendrán snaps filtrados llamados Stories integrados en los Context Cards, para que puedas ver cómo es el lugar a la hora de decidir dónde comer o comprar. Desde los primeros días de las líneas de dispositivos móviles de Apple, la marca comenzó a crearse una reputación no muy buena con respecto a su batería. Y si con la actualización de iOS 11 sientes que en menos de 3 minutos ya estás en 20%, descuida porque estamos a punto de aprender algunos cuantos trucos para que la autonomía de nuestro dispositivo nos rinda más. El lanzamiento de iOS 11 por parte de Apple ha traído algunas nuevas características a sus dispositivos, pero también muchos problemas con la duración de la batería en iPhone y iPad sobre todo. Los usuarios no paran de elevar quejas a la compañía por el excesivo gasto que implican algunas funciones, con el impacto que ello conlleva sobre la autonomía. Aprendamos cómo maximizarla. Primero, revisa constantemente por nuevas actualizaciones. Todo software nuevo suele tener problemas al principio, por lo que te recomendamos estar pendiente a sus actualizaciones, que pueden surgir para arreglar los primeros bugs. Para esto hay que ser paciente. Resulta que con la actualización del sistema operativo, la firma decidió activar por defecto en todos sus dispositivos la actualización de aplicaciones en segundo plano. No nos referimos a actualizarlas a la última versión disponible en iTunes, sino a la actualización del contenido de las mismas en tiempo real. Así que dile adiós a esas actualizaciones y aplicaciones en segundo plano. Desactiva levantar para reactivar. Como su nombre lo indica, esa función detecta cuando levantas tu dispositivo y automáticamente enciende la pantalla. Sin embargo, no es recomendable si vas corriendo o estás realizando actividades que te mantienen en movimiento constante. Desactiva Background App Refresh. Esta función permite que las aplicaciones inactivas se mantengan actualizadas mientras se ejecutan en segundo plano. No está de más decir que el proceso consume tu batería. Para desactivarla solo lo ve a Configuración, General y ahí encontrarás la opción Background App Refresh. Lo más obvio, usa el modo ahorrar batería si todo lo demás parece no servir. Te recomendamos activar el modo ahorrar batería de tu iPhone, el cual aumentará considerablemente la duración de la misma al desactivar algunas funciones, como las actualizaciones en segundo plano. En casos extremos, puedes volver a la versión anterior. Esperamos que estos consejos te ayuden. ¿Recuerdas al Sphero de BB-8? Bueno, ahora la misma empresa ha creado una versión mucho más asequible y pequeña. Se trata de Mini Sphero. Un dispositivo que se encuentra en un limbo entre gadget, juguete, bueno ya ni sabemos, pero la verdad estamos curiosos por tener uno. El nuevo Fidget Spinner ha llegado, aunque eso sí, un poco más costoso. De Sphero ya hemos hablado en varias ocasiones. Esta compañía de robótica destacó hace un par de años por crear a BB-8, el robot que rodaba en las escenas de Star Wars El Despertar de la Fuerza, sobre todo tras lanzar una versión más reducida y manejada mediante smartphone que se convirtió en un fenómeno por su perfecta recreación del personaje. Este 2017 lo han vuelto a hacer con el Lightning McQueen de la película Cars de Pixar y hace un mes con los nuevos robots de Star Wars, incluyendo al R2-D2 más parecido al original hecho hasta la fecha. Sphero Mini es la versión reducida de Sphero 2.0, la inquieta y divertida esfera que te permite aprender programación o simplemente lo que quieras. Se controla mediante smartphone a través de una aplicación llamada Sphero Mini y viene acompañado con tres miniconos y seis minibolos para mejorar tu habilidad como piloto y aprender a programar su conducción. Su pequeño tamaño no nos puede engañar y ocultar toda la tecnología que incluye en su interior, conectividad Bluetooth, acelerómetro y giroscopio, luces LED, batería integrada con autonomía de 45 minutos y una velocidad de hasta un metro por segundo. Es posible controlar Sphero Mini con gestos como una sonrisa o un guiño, programar mediante juegos o incluso JavaScript. Sus posibilidades son muchas a un precio muy asequible. Sphero Mini también funciona como un robot programable con el que es posible aprender programación. Basta con descargar la aplicación Sphero EduApp para poner en marcha los dotes de programador y aprender a mover un robot con JavaScript. Sphero Mini viene acompañado de tres tipos de juegos diferentes. El Excel Toss, que permite usar a Sphero Mini como un mando de control para mover y disparar naves espaciales. El Lightspeed Drifter, con el que se puede tomar el control de una nave futurista de carreras dentro de un túnel con obstáculos. Y por último el Round Trip, con el que se puede rotar la Mini Sphero con destruir un polígono de ladrillos. Sphero Mini se oferta con un precio inicial de 60 dólares en su página oficial. El Suturar se va a acabar. Han logrado crear un pegamento quirúrgico que cierra heridas en 60 segundos. El trabajo ha sido recientemente publicado en Science Transnational Medicine. Cura la herida sin necesidad de suturar, dado que su aplicación supondría una gran mejora en las intervenciones de urgencia. Según las pruebas, el gel es válido para cicatrizar rápidamente tejidos internos sin que se vea comprometida la capacidad de extenderse y relajarse, como en el caso del pulmonar o el muscular, pudiendo valer incluso para arterias. ¿Alguien más pensó que eso era material de películas? La nostalgia sigue invadiendo el mercado y no solo afecta a las viejas consolas, también a las cámaras. Conozcamos a Yashica, una cámara con rollo digital. La compañía japonesa Yashica ha dado a conocer su nueva creación. Se trata de la Y35, una cámara que hace fotos digitales con la ayuda de unos carretes especiales llamados Digifilm, una especie de plugins físicos que añaden diferentes filtros de fotografía a la cámara. Diseñada a partir de la Electro 35 original de Yashica, que tenía el primer obturador controlado electrónicamente del mundo, la Y35 cuenta con un sensor CMOS de un tercio de pulgadas que realiza foto de 14 megapíxeles y un objetivo de 2.8 de apertura con 35 milímetros. Según los creadores, la cámara está diseñada para recuperar la alegría y el significado de la fotografía analógica, mientras que elimina el tiempo y los gastos necesarios para revelar los carretes. Con estos, preestablecemos distintas velocidades de obturación, niveles de ISO o fotografía en blanco y negro. La idea aquí es poder utilizar distintos carretes según las necesidades, como baja luminosidad, objetos que se mueven rápido, efecto grano en la película e incluso un carrete destinado al formato Instagram de fotos cuadradas. Las imágenes se guardan en una tarjeta SD o en alguna otra localidad a través de Wi-Fi y además cuenta con conectividad micro USB para transferir las fotos. Los carretes digitales no almacenan fotos y se centran en los efectos fotográficos finales, que además podremos ajustar con el control de velocidad de obturación. Es especialmente llamativa la palanca de rebobinado, que imita el funcionamiento de las cámaras analógicas para hacer que el carrete girase y estuviese preparado para la próxima captura. Y como era de esperarse, no tiene pantalla LCD, sino simplemente el tradicional visor de las cámaras analógicas. La cámara de Yashica se puede adquirir con distintas variantes, siendo la más económica el modelo básico que cuesta 149 dólares, que incluye la cámara y un paquete de carretes digitales que podremos seleccionar entre varias opciones. Si cuentas con un smartphone, es probable que ni siquiera prestes atención al navegador que usas, porque, ojo, no es lo mismo que tu buscador. No porque veas Google se trata de Chrome. Hoy aprenderemos a escoger el mejor navegador para tu dispositivo móvil, así que presta atención. Uno de los usos más frecuentes que hacemos desde nuestros dispositivos móviles es navegar por Internet. Ahora, desde cualquier lugar y en cualquier momento, podemos acceder a una página web, leer noticias, consultar foros, realizar búsquedas y mucho más. Algo que hasta hace poco solo podíamos hacer desde una computadora en nuestra casa, trabajo o centro de estudios. Todos los dispositivos Android vienen de serie con un navegador web para que no tengamos que descargarlo desde Google Play. Pero si no nos gusta el que viene de fábrica, hay bastantes opciones. Comenzamos con Chrome para Android, el navegador web de Google. Es el más descargado por los usuarios con más de 500 millones de descargas. Chrome para Android destaca en la sincronización de marcadores y pestañas entre dispositivos, su traductor de páginas web, su modo para ahorrar datos y, por supuesto, el modo incógnito para navegar de forma privada. La Fundación Mozilla nos ofrece Firefox para Android, un completo navegador web que cuenta con paneles de inicio personalizables, sincronización entre dispositivos, modo incógnito, sesión para invitados, guardar páginas como PDF completas y Firefox Marketplace para instalar aplicaciones y juegos web. Otra opción es el navegador Opera. Tampoco podría faltar en Android. Basado en Chrome, un navegador algo básico que incluye navegación privada, una sección para descubrir noticias y su famoso modo todoterreno basado en Opera Turbo para reducir los datos de navegación. El navegador Dolphin fue uno de los primeros en llegar a Android y de los más completos. Es el navegador favorito de muchos usuarios. Incluye sincronización entre dispositivos, extensiones, tienda de aplicaciones web, temas, soporte de Adobe Flash, modo privado, modo nocturno y gestos para acceder a páginas web favoritas dibujando una letra. Por último, conoce a UC Browser, que también es un navegador muy popular, que destaca por su navegación rápida, navegación de incógnito, complementos, temas, modo de noche, control de video por gestos y en sus notificaciones de Facebook en tiempo real con el navegador cerrado. ¿Con cuál te quedas? Samsung avanza positivamente en sus planes de colocar un lector de huellas en la pantalla del Galaxy Note 9. Según el confiable analista Ming-Chi Kuo, de la firma KGI Securities, Kuo, citado por el sitio Business Insider, dice que Samsung ya está solicitando a fabricantes algunas muestras de la pantalla con la integración del lector de huellas. A pesar de que falta alrededor de un año para el lanzamiento del Note 9, nombre informal del sucesor del Galaxy Note 8. ¿Crees que siga conveniente incorporar esta función? Hacia finales de la década de los 90, internet todavía estaba en su infancia y los celulares estaban lejos de ser lo que son hoy. Por lo tanto, jugar con animales virtuales portátiles estaba limitado a un aparato electrónico específico y el Tamagotchi es el mejor ejemplo de ello y ahora está de vuelta mejor que nunca. Admítelo, un Tamagotchi era de lo mejor. Tener un animal virtual en tu bolsillo y que muriera si no lo alimentabas era futurista, pero el tiempo pasó y los Tamagotchi quedaron relegados al olvido. Excepto que habiendo cumplido ya dos décadas desde su aparición, hoy reviven gracias a una versión más pequeña, porque sí, es posible y se lanzará en Estados Unidos desde el próximo noviembre. ¿Qué ofrece el nuevo Tamagotchi? Nostalgia pura. El dispositivo es 20% más pequeño que el original y pesa un poco más. En realidad, el Tamagotchi edición especial sigue siendo idéntico al que conociste en los 90s. Construido en plástico, mantiene la forma original y cuenta con los tres botones al centro y una pantalla con la misma tecnología de la época. Un aspecto que es notablemente diferente es que la pantalla con la que te encontrarás es de 16x16, mientras que el original ofrecía 32x16 pixeles. Cuando tu mascota virtual necesite de tu atención, el dispositivo te avisará con un sonido especial para tomar acción, como una notificación. Se espera que en próximas semanas, Bandai dé a conocer la distribución oficial fuera de Estados Unidos. Veremos al Tamagotchi que será lanzado con seis diferentes diseños, desde naranja pálido y transparente azul, hasta otros colores contrastantes que te transportarán a los 90 y cada uno incluirá seis mascotas virtuales. Y como buen producto de su época, no se conectará a un smartphone, a una computadora ni nada por el estilo. En Estados Unidos ya están en preventa y su precio será de 15 dólares. Solo debemos considerar que cualquier precio fuera de este país será de reventa, al menos por el momento, así que te aconsejamos tener un poco de paciencia. Siente el poder del Oculus y tu PC con Dash, una nueva interfaz virtual en la que los usuarios podrán interactuar con las aplicaciones informáticas teniendo sus correspondientes ventanas suspendidas en el aire, pudiendo moverlas y cambiarlas de sitio con un simple gesto de manos. Como si se tratara de las computadoras que vemos en Minority Report, Oculus presentó durante su evento anual para desarrolladores una nueva interfaz para sus gafas de realidad virtual. Se trata de la Oculus Dash, un escritorio virtual creado para Oculus Rift, con el que podrás sentirte como Tony Stark en su laboratorio. Con Dash, los usuarios podrán no solo usar aplicaciones de escritorio tradicionales, en cuya demostración se mostró un selector de aplicaciones entre las que se encontraban aplicaciones como Facebook, Messenger, Instagram, Spotify y Google Chrome, sino que además podrán programar directamente desde la misma experiencia de realidad virtual. Dash es un hub que te permite manipular las pantallas frente a tus ojos por medio de controles. La interfaz funciona a partir de RiftCore 2.0 y poco a poco se irán sumando aplicaciones como Spotify, Messenger o YouTube, ya que soporta ventanas de escritorio 2D, además de dedicar un espacio para crear una pantalla de inicio personalizada. La beta del RiftCore 2.0 estará disponible hasta diciembre. Esto significa que Dash también podría llegar en esa fecha, y lo mejor es que los desarrolladores podrán hacer pruebas con muchas aplicaciones con la finalidad de depurarlas y dejar solo las mejores. ¿Crees que esto mejorará o perjudicará la comodidad de tener tu computadora? En definitiva, un concepto de película de ciencia ficción que estamos a punto de poner a prueba. Dubai lo hace de nuevo con las aplicaciones de la tecnología, y en esta ocasión han ideado un túnel digital de seguridad con 80 cámaras y el aspecto de un acuario. La idea es precisamente que pasar el control no sea tedioso y lento, de modo que no cueste nada al viajero mientras y mejorando la media de tiempo actual por control y pasajero. Se trata de una propuesta aún, pero el túnel, al menos, ya es una realidad tangible, que se mostró hace unos días en la vigésimo séptima semana tecnológica Gaitex, y que forma parte de una serie de nuevas medidas que los oficiales de aviación de Dubai quieren instaurar en un futuro cercano. Hay millones de gatos para adoptar en el mundo, pero los japoneses han creado un aparato que sustituye a estos felinos. Se trata del Kyubo, que básicamente es una bola de pelo con una cola que se mueve. Kyubo es obra de Yukai Engineering, cuya intención no es la de sustituir a los mininos del mundo, sino la de repartir el amor por todos los hogares. Por eso, refieren a su invento como una terapeuta de cola. Según defienden, aquellos que acaricien a Kyubo se sentirán inmediatamente bien, porque además de ser suave, verán la alegría en su apéndice, que se mueve de un lado a otro como el de un gato o perro feliz. ZTE estrena de forma exclusiva con Verizon al modelo Blade Vantage, que a diferencia de otros ZTE económicos, cuenta con un diseño que bien puede pasar por gama alta. De verdad, si lo que buscas es un buen diseño con especificaciones promedio, este puede ser tu teléfono. ZTE no es precisamente la compañía más popular en su medio, pero es perfecta para el público que busca un teléfono con prestaciones regulares y un precio accesible. La compañía estrena de forma exclusiva con Verizon un teléfono simple de solo 49 dólares. Sí, es posible que en pleno 2017 un smartphone tenga ese precio. A diferencia de otros ZTE económicos, no cuenta con el mismo diseño aburrido y poco estético. Su frente es simple, con un logo superior pequeño, biseles medianos y botones de inicio que no son físicos. Una estructura que recuerda bastante al Galaxy J7 de Samsung. La parte trasera, en cambio, es muy poco atractiva. De plástico arrugado con la marca de ZTE y Verizon estampadas en la espalda. Como los teléfonos que ves en las tiendas de conveniencia. En vez de los teléfonos enormes a los que nos tiene acostumbrados, ZTE eligió el modesto tamaño de 5 pulgadas para este dispositivo, con una resolución de pantalla mediocre de acuerdo al mercado con 854 x 480 pixeles, con una densidad de 196 puntos por pulgada. Lo suficiente para ver videos en YouTube sin molestarnos, aunque si estamos acostumbrados a una resolución más potente, sí nos molestará un poco. Pesa apenas 150 gramos e incluye una cámara principal básica de 8 megapíxeles y una frontal algo limitada de 2 megapíxeles. Su procesador es bajo, pero es un celular destinado para ser secundario o para niños. Y por el precio no era de esperarse cualidades mejores. Su batería es desmontable y su capacidad no está nada mal, lo suficiente para sobrevivir el día. De 2.500 mAh, que por el resto de las características de este teléfono está bastante bien. También es útil que su memoria se pueda expandir hasta los 256 GB, porque su almacenamiento interno de 16 GB es escaso. Y su RAM es de apenas 2 GB. El ZTE Blade Vantage, exclusivo de Verizon, cuesta 49 dólares. De seguro ya con escuchar Google Drive te dan escalofríos por todos los trabajos en equipo que realizas ahí. Si lo que buscas es un descanso o al menos una interfaz distinta, te tenemos una recomendación. Échale un vistazo a Slack, una aplicación dedicada a aumentar la productividad y el trabajo en equipo. Slack es un sistema de mensajería en tiempo real para la comunicación entre equipos que incluye todos los medios de comunicación en un mismo sitio y que además integra gran cantidad de herramientas. La mayoría de las empresas basan la comunicación interna de sus equipos en una combinación de distintos servicios, correo electrónico, mensajería instantánea, Dropbox o Skype. Y aunque ha habido intentos de tratar de unificar esa comunicación, Slack es la aplicación definitiva para esto. En ella ofrecen integración de servicios como Google Docs, Dropbox, GitHub, Twitter, Grashlytics, Zendesk, Gufo, Nagios, Trello, Heroku, Hubot y Travis, entre otros. Todo aparece en ese flujo de mensajes en los que se pueden compartir todos esos elementos y referenciarlos, para luego, eso sí, buscarlos en caso de que sea necesario. Cuenta con diferentes planes, pero entre ellos incluye uno gratuito para autónomos o pequeñas empresas, seguramente sea suficiente, con los siguientes servicios. Permite buscar y navegar por los 10 mil mensajes más recientes. Tiene 5 GB de almacenamiento, 10 servicios integrados y sin límite de miembros. Además de poder acceder a través de la aplicación oficial, también es posible acceder desde un navegador. Como ves, Slack es una herramienta muy potente para centralizar la comunicación y acceder de forma rápida a todo el contenido y archivos a través del buscador y ahorrar tiempo. Puede que sea la respuesta para que tus compañeros de ese trabajo escolar en equipo comiencen a cooperar. Esta aplicación la encuentras disponible de manera gratuita para iOS y Android. Si ya eres usuario de Slack, cuéntanos tu experiencia. El mundo de las patentes es quizá uno de los más intrigantes que hay. Apple podría estar considerando en llevar a patente el tipo de tecnología que usó Marty McFly en regreso al futuro, a las muñecas de todos aquellos propietarios de un Apple Watch, elevando la tecnología personal a un nuevo exponente. Según dice Apple Insider, la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos ha recibido hoy una nueva patente por parte de la compañía, en la que se describe un ajuste dinámico para dispositivos wearables. Bueno, nada innovador, como de costumbre. Pese a que no hacen tanto ruido como antes, los chicos de Blackberry siguen vivos y produciendo teléfonos de la mano de TCL, el fabricante oriental que también licencia los dispositivos de Alcatel. Ahora nos presenta el Blackberry Motion, un smartphone solo pantalla. Una compañía que hoy es mucho menos de lo que fue, pero que se va reinventando es Blackberry, y lo quiere intentar una vez más. El Motion fue presentado con motivo de la JITEC Technology Week, y que aparentemente no abandonará Asia en su lanzamiento. Pese a contar con Android en su interior, el Motion se desligó de las actuales DTECH comercializadas en buena parte del planeta. Montó una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución Full HD, lo que ofrece 400 pixeles por pulgada de densidad. Y ocupó el espacio destinado para el cerebro con un Snapdragon 625, uno de los procesadores de Qualcomm más demandados. En las memorias, tenemos 4 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, un modelo único que aterrizó con 12 megapíxeles traseros, en su cámara, una apertura f2.0, y con 8 megapíxeles frontales para las selfies, para videollamadas y contenido en redes sociales. Llega con 4000 mAh de batería interna, no extraíble, además de carga rápida Quick Charge 3.0, y todo se complementa con el hecho de ser un teléfono con doble tarjeta SIM. El Motion cuenta con conectividad LTE en ambas, pues se trata de un teléfono capaz de soportar dos tarjetas, y que dispone de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Jack para auriculares y también un lector de huellas. Aunque por desgracia, no sabemos si va unido o no a un chip NFC para ofrecernos pagos móviles. Motion llega en una única opción tanto de RAM como de almacenamiento interno. BlackBerry comenzó a comercializar este teléfono con un precio de partida de 474 dólares. Actualmente, es un teléfono que se distribuye en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y que comenzó su venta en el mes de octubre. La disponibilidad internacional aumentará antes de acabar el año 2017. Tu hora del día se optimiza. Tus videos recreativos de anatomía humana ahora utilizan inteligencia artificial para filtrar los videos que te muestra. Sí, ahora hasta Pornhub integra inteligencia artificial en su clasificación de contenido. Uno de los sitios más populares de contenido para adultos, Pornhub, implementará el uso de inteligencia artificial para poder analizar y categorizar de una mejor forma sus contenidos que se comparten a través de sus plataformas. Esto lo hará con el uso de la tecnología de visión computacional, por lo que por medio de algoritmos y filtros derivados de estos proyectos, se podrá detectar e identificar a los actores y tipos de contenidos para poder taggearlos de forma correcta. Según detalla Pornhub, los usuarios podrán votar positivamente o negativamente las clasificaciones realizadas por este algoritmo. Este feedback permitirá entrenar mejor al sistema y lograr mejores resultados de forma autónoma con el paso del tiempo. Considerando el volumen de videos que se comparten a través de su plataforma, aproximadamente 10.000 cada día, la inteligencia artificial puede convertirse en un elemento fundamental para el futuro de la compañía. Y es que estos algoritmos, además de profundizar en la categorización de los contenidos, también pueden beneficiar a los sistemas de recomendaciones y, por consiguiente, ofrecer a los usuarios una mejor experiencia de uso. Hasta ahora, medio millón de videos han sido analizados para crear una base de datos, misma que se ampliará al revisar todo el catálogo a comienzos del próximo año. El sistema solo funcionará con modelos profesionales, por lo que aquellos que gusten de revisar a los amateurs tendrán que invertir más tiempo en su búsqueda. Con esta nueva tecnología, vemos un nuevo ejemplo de cómo la inteligencia artificial ayuda a mejorar la experiencia de los usuarios, sea cual sea el rubro. Y, sobre todo, vendrá a reemplazar en algunas posiciones a los humanos. Claro, si sabes a lo que me refiero. Más de un año nuevo sin hardware, falta de atención en Build, la muerte de Windows 10 Mobile era un secreto a voces, y ahora es oficial. Joe Belfort, uno de los máximos responsables de la División de Sistemas Operativos de Microsoft, confirmó a través de su cuenta personal de Twitter que Windows 10 Mobile había muerto. En un tuit, Belfort confirma que los usuarios de la plataforma recibirán actualizaciones de seguridad y correcciones de bugs, pero el desarrollo de nuevas características y hardware relacionado no es el foco actual de la compañía estadounidense. Descanse en paz, Windows 10 Mobile. Y, por favor, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue todo por hoy! No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Brian Espinosa. Mando saludos a Evangelina Mercado y Daniel Fraide. A mí me encuentras en Instagram como Paola Ainur. Y para más información puedes ingresar a mayepicnet.com. Yo soy Paola. Yo soy Brian. Y esto fue Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!